Que López Dóriga quiere amarrar navajas entre los ministros de la Suprema Corte y López Obrador se lanzó contra López Obrador en pleno programa de radio y que creen, ministro le puso un freno y lo dejó calladito Así que todo esto y más aquí, en El Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad Yo soy Fernando Carmona El día de hoy te voy a platicar del semejante freno que le puso el ministro Saldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a López Dóriga quien ya empezaba a amarrar navajas en contra del presidente y de la Suprema Corte para que se siguieran confrontando Si bien la relación no es tan buena como debería de ser por la cuestión de que la Corte se resista que le rebajen los sueldos Esto no implica que López Obrador quiera encender más la leña quiera ponerle más leña al fuego Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, pues vamos viendo el video donde en la entrevista están los dos platicando y entonces aquí un breve resumen antes de mostrarles el video López Dóriga se lanza contra López Obrador por haber criticado resolución judicial y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar le respondió que es normal y es lógico quienes son parte de un proceso puedan expresar su desacuerdo Yo no voy a discutir sobre lo que declare el presidente Entonces vamos a ver, no quiero que se priven de este momento épico en el cual pues López Dóriga tuvo otro de sus más vergonzosos momentos como comunicador, vamos a verlo Pero el presidente López Obrador tiene una tendencia a no gustarle a los organismos autónomos, a los contrapesos Por ejemplo, cuando hace unos días de la segunda sala la segunda sala decidió mantener la suspensión en suspensión la ley de remuneraciones que recortaba los salarios por debajo del ingreso del presidente dijo, considero que ese fallo no se ajusta a lo que tiene que hacer la conducta de quien imparte justicia y nosotros no vamos a modificar nuestro plan se reducen los sueldos de los altos funcionarios Quiero dividirlo en dos, la primera parte Considero que no se ajusta el fallo a lo que tiene que hacer a la conducta de quienes imparten justicia A mí me parece que, primero, fue un fallo dividido tres votos a dos en la segunda sala y es normal y es lógico que quienes en un momento dado son partes en un proceso puedan expresar su desacuerdo con la forma como se resolvió determinado asunto después de eso que tú has leído el presidente dijo que respetaba la autonomía, la independencia, el poder judicial De tal suerte que a mí no me preocupa No te hace ruido No me hace ruido que se puede expresar lo que se quiere expresar sobre las decisiones que tomamos Lo importante es que nosotros las sigamos tomando con seriedad y con la responsabilidad que nos toca Sí, yo estoy de acuerdo en cuanto a las sentencias Pero aquí yo veo una descalificación a los ministros cuando dice que ese fallo no se ajusta a lo que tienen que hacer a la conducta de quien imparte justicia Sí, porque él dijo después, en esa cita que tú dices que no le parecía una conducta adecuada quienes habían solicitado que se redujeran los salarios a través de las acciones En fin, creo que es un pensamiento completo que expresó el presidente en ese momento pero quiero reiterar algo Yo no voy a discutir ni a debatir sobre lo que declare el presidente Pues qué les pareció amigos esta gran respuesta por parte de Saldívar que no cayó en provocaciones por parte de López Óriga e incluso parece ser que defiende a López Obrador y más bien defiende también la investidura que representa como presidente de la Suprema Corte ¿Qué creía López Óriga? Que Saldívar iba a ponerse a despotricar contra López Obrador ¿Quería que Saldívar dijera alguna declaración espinosa? Pues no, ya veo que no es así y hasta el ministro presidente respetó a López Obrador para que de esta manera no hubiera más confrontaciones porque Saldívar es conocido como un ministro que cree fielmente en la separación de poderes y que no le gusta tanto la grilla por eso López Obrador lo tenía como favorito para ocupar la presidencia de la Suprema Corte y eso ya se lo sabré que incluso Moreno Valle operó para que pudiera llegar Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte pero bueno, vamos a ver qué fue lo que le respondieron a López Óriga en los comentarios dice, oigan, dejen a López Óriga él no tiene la culpa de no saber cómo hacer periodismo en tiempos real de real democracia en tiempos de verdadera libertad de expresión el pobre se quedó domesticado en tiempos del teléfono rojo en tiempos del chayote y aquí está este cartón muy bueno, por cierto luego López Óriga no se dio cuenta que vivimos nuevos tiempos ¿no estará enojado porque el gobierno ya no le dará dinero? bien por el presidente de la Suprema Corte quedó como tonto el pobre Joaquín quería comprometerlo y lo terminó parando en seco ya sabemos que López Óriga es un tarado, punto pues sí pero yo aquí veo una descalificación y bla, bla, bla que pasa el desgraciado esa entrevista me sonó más a chisme que a periodismo bien por el ministro por lo menos él sí demostró preparación López Óriga está en plena crisis de aceptación de que se acabaron los dispendios y las manipulaciones tan es así que discretamente Emilio Escárraga ya lo ha ido dejando que poco a poco desaparezca son las últimas pataletas del chayotero mayor en paz descanse el teacher es muy mala leche ese decrépito de López Óriga toma López Óriga ya no funciona amarrar navajas lo han dejado con su insidia varios pero insiste por más que quiso amarrar navajas nomás no pudo como hay gente que aún sigue escuchando y creyendo a López Óriga en pleno 2019 porque en México él es como las telenovelas malas pero pasan a diario pesado sangrón manipulador pero no hay mucho de donde escoger te quedaste con las ganas de fregar chayotero mayor pues total que le fue pésimo el presidente de la Suprema Corte lo puso en su lugar bien por Saldívar simplemente lo ignoró los buscapies que le puso López Óriga ya que él busca y buscará hasta el cansancio hacer quedar mal al presidente pues ahí están gran parte de los comentarios que se llevó López Óriga por estar queriendo amarrar navajas no tanto critica que López Obrador divide y que López Obrador manipula y que López Obrador confronta y que politiza y demás pues ahí está él estaba buscando la nota él estaba buscando la forma de pues seguir que esta batalla entre López Obrador y la Suprema Corte que tampoco hay que negarla por la cuestión de los salarios siga su curso al final de cuentas la Suprema Corte emitirá en su momento la sentencia esperamos que sea en favor de que se rebajen los salarios pero no es momento de echarle más leña al fuego más bien yo creo que López Obrador lo único que quiere este es quitarse porque tal parece que su programa si me dice no vengo en el cual pues sí invitaba a un morenista y como a cinco de la oposición para que entre los cinco atacaran al morenista o al de la cuarta transformación sin lograrlo entonces este programa tal parece que ya salió del aire esto pocos lo han comentado de hecho nadie lo ha comentado solamente yo se los comento porque yo sí soy ha sido pues yo sí sigo a ese programa para ver precisamente cómo hasta dónde llega López Obrador y también se arman bueno los debates cuando a veces invita a Mario Delgado Martí Batres y demás ahí se pone entre los dos ponen en su lugar a los otros cuatro que normalmente son de oposición o de organismos y este completamente ajenos a la política y demás entonces tal parece que está enojado López Obrador y sigue queriendo buscar la nota mediante estas lamentables preguntas en torno a un ministro que efectivamente si se toma en serio su papel de presidente creyó que toda vez seguía Luis María Aguilar aquel que engañó a López Obrador le hizo creer que tenía el plan de ahorrar pero solamente lo engañó aquel que se reunió con los piristas y los panistas aquel que le mandó varias indirectas a López Obrador no Saldívar es diferente no olvidamos que Saldívar sí lo propuso Calderón pero Calderón bien que se arrepintió toda su vida de haberlo puesto o haberlo propuesto porque Saldívar jamás dictó nada acorde a lo que quería Calderón entonces pues ahí está lo que aún quiere hacer López Obrador finalmente aprovecho estos minutos finales para decirte que habrá Pachangón en conjunto con el Nopal Times el Charro Político y el Defensor de la Verdad ambos celebrando o los tres celebrando 600 mil suscriptores para el Nopal 200 mil para el Charro y 100 mil para nosotros que esperamos que en dos semanas cuando será fiestota llegue el momento de celebrar los 100 mil suscriptores los vamos a invitar a ustedes en los siguientes videos les voy a decir la dinámica para que se puedan ganar un pase a la fiesta un pase doble a la fiesta en la cual pues todos estamos muy orgullosos y podamos celebrar todos nos puedas conocer puedas platicar con nosotros podamos ahí echar incluso un bailongo una comidita y demás pues ya te voy a dar los detalles en los próximos videos yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda la verdad no será libre les voy a dar les voy a dar los próximos videos